Jimmy Fox lleva semanas recuperándose fuera del hospital, según informó su hija Corinne, haciendo frente a los rumores de que el actor estadounidense había vuelto a sufrir una emergencia médica esta semana. Actualización de la familia. Es triste ver cómo los medios se vuelven locos. Mi papá ha estado fuera del hospital desde hace semanas, recuperándose, escribió Corinne en su cuenta de Instagram. Diversos medios estadounidenses publicaron en el Máretes que la familia del actor de Ray se estaba preparando para lo peor, después de una supuesta recaída en su salud que habría llevado a Fox de regreso al hospital. De hecho, ayer estaba jugando al Pickball, gracias por las oraciones y el apoyo de todos, continuó la joven de 29 años, que adelantó que la próxima semana ambos harán un importante anuncio de trabajo. El 12 de abril, Corinne Fox anunció que su padre había sufrido una complicación médica el día anterior, cuando se encontraba en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, filmando la película Back in Action de la plataforma Netflix, en la que también participan Cameron Díaz y Glenn Close. Jimmy y Corinne han trabajado juntos en diversos proyectos, como el concurso Big Shazam, emitido en la cadena Fox, en el que el oscarizado actor por Ray hace las veces de productor ejecutivo y presentador, mientras que su hija ejerce de DJ. A sus 55 años y habiendo participado en más de 80 títulos a lo largo de su trayectoria, Fox es uno de los rostros más conocidos de la industria de Hollywood.